Es un regalo Acéptalo, te dará fuerza y te ayudará en tu viaje Si soportas el pico de energía Lo que acabas de introducir en tu sistema es energía Argent pura Parece hacerte bien Desbloquearé el resto de las células de Argent de las instalaciones Vega, dale lo que quiere Han fallecido 61.337 miembros de la UAC El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica Según los registros del Dr. Hayden La inversión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer se activó una onda infernal Que transformó al 64% de los empleados de la UAC En las criaturas que deambulan por las instalaciones El resto murió a manos de los demonios que Olivia Pierce liberó de sus celdas Creo que debería disculparme por lo que pasó aquí Algunos de mis empleados fueron demasiado lejos La causa de todo esto es Olivia Y creo que tendrás que ocuparte de ella cuando llegue el momento Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto, explotamos el infierno y sus recursos porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación es el precio del progreso Pero eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores fueron destruidos y la temperatura del núcleo se está desestabilizando Invadieron las instalaciones adyacentes Si no reactivamos las turbinas de ventilación No sobreviviremos a la fusión del núcleo No sobrevivirmos a la fusión del núcleo